estamos para toda españa y parte del centro y parte de venezuela la gente para allí ya temas de aquí antonio hay que moverse al que vende está en la tercera no fil de asalto bélico no sé si quedamos 10 o 9 yo creo que 9 porque no me fío de a otro contador como andrea el poder morir es venir para españa ya 86 aquí dentro es que no ve nadie no estamos dentro aquí 6 a 6 hay dos parejas y cuatro vidas aquí hay donde es un cofre si es que no me entra bien más de munición ¿te pasa? habría que ir hacia zona seca mira, ahí hay grietas ¿vas a ir a la isla? no hostia, me disparan es que tienen menos puntería que yo voy a ir aquí a la galera que he cargado un coche de combustible hay alguien nadando bueno, ya lo he visto muere rata putrefacta como le pilla por detrás por cabrón pero estaba disimulando por una persona a ver que coche aquí no hay un coche, tocas de los cojones pues nada este no es un coche deportivo si debe ser un a ver ese es la viuda 7-5 pero no me dejes la puerta abierta al lado mío pues cuatro muertos Antonio y cuatro muertos ya qué bonito sería pero pero qué difícil este es chupado ya chupado si por aquí viene un medallón y hay hostias a mansalva y se acerca el medallón no, claro es que ya aunque hay que dar me voy a pirar me voy a pirar y voy a coger las alas 5-4 se acabó la fiesta Antonio te lo digo todo y no te digo nada bueno ellos tienen que venir para acá tienes que coger el agua este que por lo menos que seca el agua no se le acaba las pilas pasa que ya hay un momento que hay que recargar cuando recargas cambia de arma como no recargas como que se calentara y todas estas que tienes las infinitas pues tienen ahí un momento ahí de debilidad un momento voy a coger este tienes algún plan Antonio sí matar a los dos si quieres nos maten eso 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 es infalible eso es plano bueno pues como quedan si somos dos pues tú matas uno yo a otro que no nos maten a ninguno y ya está Antonio ya está por decir de hielo ya está por aquí ahí les tenemos cuando digas cuando digas fuego no lo tengo claro uno muerto yo he hecho mi trabajo Antonio me mataron Antonio tienes que hacer el tuyo Antonio voy a coger el medallón voy a coger el medallón tómalo trabajo perfecto Antonio menos mal contiene vida me he quedado no daba ni una pincelta Antonio y no has cogido la corona Antonio que corona ni que corona es la que tienes ahí lo que sí es que he cogido es un medallón si pero medallón no vale para nada joder para que no le cogiera el compañero bueno Antonio te he protegido si si pero si coger la corona ves un magistral me la trae que yo es el republicano mayormente vamos a volver a la sala vamos a la sala para que hagas el corte ahí y nada pues esta victoria yo se lo he dedicado al comandante Gervis como se gana una partida con humildad sin venirse arriba sin creer ser más progamer se patan pocos pero joder pocos se hemos matado a 10 por cierto ya que no hemos hecho la de supervivientes joder no y si que tenemos 100 muertos entre los dos entre los dos bueno pues nada vamos a ver